Todos los pajaritos, prepárense para bailar Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Para un pajarito ser, y te bailas de bailar, y a todo el mundo alegrar Tepiquitos de mover, y las plumas de acudir, la colita es de mover Las rodillas doblarás, los alquitos dudarás, y volarás Es día de pieza, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar Tepiquitos de mover, y las plumas de acudir, la colita es de mover Tepiquitos de mover, las rodillas doblarás, los alquitos dudarás, y volarás Es día de pieza, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar Tepiquitos de mover, y las plumas de acudir, la colita es de mover Tepiquitos de mover, las rodillas doblarás, los alquitos dudarás, y volarás Todos los pajaritos están de fiesta, ¡vamos a bailar! Y ahora, ¡una vez más! Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Tepiquitos de mover, para un pajarito ser, te bailas de bailar, y a todo el mundo alegrar Tepiquitos de mover, y las plumas de acudir, la colita es de mover Chú, 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 las rodillas doblarás, los alquitos dudarás, y volarás Eres y haces fiesta, bailas sin parar Vamos a volar, tú y yo, cruzando el cielo azul, y el ancho mar Eres y haces fiesta, bailas sin parar Vamos a volar, tú y yo, cruzando el cielo azul, y el ancho mar Eres y haces fiesta, bailas sin parar Vamos a volar, tú y yo, cruzando el cielo azul, y el ancho mar Eres y haces fiesta, bailas sin parar Vamos a volar, tú y yo